bueno chicos aquí estamos de nuevo para una nueva vídeo reseña y en esta ocasión efectivamente de un puzzle y volvemos a uno de estos puzzles que requieren montaje estamos hablando del steam pan en el kd puzzle creo que se llama o algo así lo tendréis abajo en la pestañita de información como se llama en el título tendréis el nombre y si os interesa el puzzle pues podréis encontrarlo en la pestañita de información este puzzle lo peculiar que tiene es que viene desmontado y sois vosotros o a quien se lo regaléis a quien bueno los que tendréis que montarlo es un montaje relativamente fácil podéis dejarlo tal cual viene o sea así está cual viene o tintarlo no sé si habéis visto la mi puzzle de la caja de mecanismas os lo dejo por ahí en la pestañita de información porque es una pasada si lo tintáis es una preciosidad y esto pues lo podéis pintar o colorear como vosotros queráis y tendrá pues el aspecto personalizado que queráis tener está guay para regalos y realmente es una especie de hucha pero bueno que está guay para incluso para que lo montéis vosotros metáis ahí dentro un regalo porque tiene un espacio bastante bien para el tamaño que tiene tiene un espacio bastante interesante y dentro podéis meter dentro un regalo y dárselo al que sea quien lo intente abrir salvo que coja el martillo y se lo reviente que no es la idea pues puede ser divertido ojo que le gusten los puzzles si no le gustan los puzzles un peo pues va a coger le va a pegar un pisotón y ya está el puzzle está muy igual de resolver ahí lo tenemos como digo esto viene en planchas de de panel y la única pegada que yo le veo a este puzzle es no sé si veis los manchurrones negros eso no es que haya cogido esto con los dos superguarros sino que el corte debe ser corte por láser o algo así y no va limpio entonces tú a medida que lo vas montando pues va rozando estas partes negras y va rozando también las partes claras entonces vas trasladando el quemado de estas partes a esta zona llega un momento como ya como sea como ahora que a lo mejor si lo hubiese pasado un trapo o algo yo que no lo sabía a la hora de montarlo sinceramente y en las instrucciones vienen muy bien explicadas vienen incluso con el pegamento a la lija y todo lo que necesites para esto tiene también creo recordar un trozo de cera para las partes móviles que no tengan problemas que eso que que no venía que le quitase la mierdecilla no sé si se podrá quitar con un trapo o simplemente con el uso que se desaparece pero la cuestión es que claro al no venir pues en warring todo esto en el montaje y también el uso porque este este puzzle lo he usado ojo no es un puzzle que yo aconseje para dejárselo a gente bruta porque al ser panel pues lo dicho se puede forzar y romper alguna pieza no esto no es roca y demás pero bueno si se lo vais a prestar se lo vais a dejar a alguien para que lo resuelva y es una persona cuidadosa que respeta eso de no forzar pues si puede merecer la pena pues eso dejárselo y os divertir un poco porque es sencillo no es un puzzle complicado encontrar simplemente lo típico que vamos moviendo y vamos viendo que a la hora de girar este por ejemplo pues esto tiembla pues si esto tiembla quiero decir que hay que mirar a ver esto está impedido porque y esto que hace y demás entonces va es forzando un poquito o sea este pull es de forzar sin forzar porque tenemos que a la hora de ir toqueteando piezas vamos viendo que tiembla que no tiembla que hace esa pieza es analizarlo y el analizado de este puzzle es muy sencillo no tiene prácticamente nada entonces se resuelve relativamente bien y es divertido o sea no sé qué os parecerá tampoco lo veo un puzzle para echar a la maleta porque hay veces que por ejemplo cuando salía con un amigo en especial que tenía en la universidad a veces me metía un puzzle de estos de bolsillo y mientras estábamos tomando un pastelillo le decía toma resuelvelo y porque sabía que le gustaba y se lo pasaba a pipa el amigo este pero pero este por ejemplo no lo hubiese echado nunca porque es tamaño del puño o sea el puño cerrado pues más o menos no sé a mí me gusta la verdad no me acuerdo qué precio tenía pero creo que merece la pena así que os lo dejo abajo en la pestañita de información por si os llaman la atención de tal manera darle un ojo a esta empresa ojo porque tiene puzzles que están montados y puzzles que vienen como éste para montarlo vosotros pega de montarlo vosotros que desde un inicio ya sabéis cuál es el truco para montarlo porque todas las estructuras móviles los suyos que miráis que funcionan antes de continuar el montaje no lleva en teoría en las piezas o sea hay partes que van pegadas partes que no se teóricamente se debería de poder desmontar ciertas partes yo lo pegué todo lo que pensaba que no se iba a mover y con lo cual esto ya no se puede abrir pero por ejemplo esta parte que va con pines técnicamente no tendría por qué llevar pegamento yo si le puse y se deberían de poder desmontar ya digo yo no lo he hecho así que y por eso yo desde un principio pues toda pieza móvil que ponía miraba que efectivamente funcionase entonces a la medida que vas montando el puzzle pues obviamente te vas haciendo una idea de cómo funciona os enseño las caras para que las veáis cada una que he ido demasiado rápido y al final no os enseño las caras no estado estas dos son las únicas que no tienen nada de decoración más allá del grabado como veis pues tienen sus engrenajes sus historias sus palanquitas la cara de batman la tiene por ahí no sé y lo que sí os voy a desvelar es cómo se encuentra la lucha ahí la tenéis lo dicho espero que os haya gustado dejamos los comentarios lo que queráis y nos vemos el próximo día o detrás de la outro buen camino y